Gracias por continuar con nosotros. El aumento salarial que recibirán los bomberos a partir de marzo llega con un sabor agridulce en Cambita, San Cristóbal, donde ese cuerpo de socorro apenas cuenta con un viejo camión que no sirve para atender las emergencias diarias que se presentan al estar fuera de funciones desde hace años. Ana Paula González tiene la información. Darío María González, quien trabaja hace más de 32 años en el Cuerpo de Bomberos de Cambita, Garavito, fomenta las dificultades y precariedades en que tratan de hacer un buen trabajo debido a la falta de un adecuado equipamiento. Salimos a un evento y en la trayectoria del evento tuvo problemas el camión, no íbamos a matar a algunos, pero nosotros salimos a dar apoyo, salimos sin el camión, así mientras tanto. Al igual que Darío, otros oficiales de este Cuerpo de Bomberos indican que el único camión que tenían en servicio desde hace 22 años tiene más de seis meses parado. Debido a esto, los bomberos locales no pueden salir de inmediato a asistir a la población, sino que deben pedir refuerzos a otros cuarteles cercanos. Un poco tedioso porque es un vehículo ya que tiene muchos años y salimos a arriesgarnos. Pero tenemos que salir porque ese es nuestro deber. Según comentaron a Noticias SIN, oficiales activos que se encontraban de turno este viernes cuando detonó la explosión de San Cristóbal el 14 de agosto del 2023. Este fue el segundo cuartel en decir presente en la zona cero, pero tras este siniestro, el camión se descompuso hasta la fecha. Bueno, a las autoridades yo le pido realmente a Luis Abinader que se apresure con un camión nuevo. Este no es el único equipo de socorro que clama por mejoras en su condición de trabajo. La defensa civil de esta demarcación también hace un llamado a las autoridades pertinentes para acudir a la zona en su auxilio. Que por favor no cedan una camioneta. ¿Por qué una camioneta? Una camioneta es la que nos va a ayudar a nosotros a poder dar emergencia. Estos hombres que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, aseguran no tener solución en sus manos para poder mitigar los incendios con la atención oportuna y los equipos especializados. Ana Paula González, Noticias SIN. Tras varios años de espera, la UASI inauguró su extensión en Montecristi donde ya cuenta con 183 alumnos matriculados en licenciaturas de enfermería, contabilidad, administración, turismo, agronomía y educación inicial. Se van a beneficiar los sectores más vulnerables de la provincia. Aquellos que no pueden pagar una universidad privada. Y al principio la gente tenía duda, pero luego que la gente fue viendo que habíamos llegado ya a tener el local que nos donaron para una oficina, a un local para un plantel, ya la gente empezó a creer de que sí la UASI había llegado a Montecristi. Diferentes grupos de Montecristi habían solicitado ese campus para que los estudiantes no tuvieran que trasladarse a otras provincias. Productores de tomate inauguraron este viernes en Asua la producción, venta y consumo de ese fruto. En cuanto a lo que es la producción del tomate, lo que nos coloca como la capital del tomate en la República Dominicana y dinamizar la economía. Y esa es nuestra provincia, de valles, de montañas, de playas, de ríos. Y eso es lo que tenemos que vender, lo que somos nosotros, lo que son nuestros productos y lo que es nuestra agricultura. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu Casado, la exhibición cuenta con el respaldo de los diferentes sectores de la provincia. El catedrático español Jesús María Silva Sánchez consideró este viernes al dictar una conferencia ante jueces y fiscales del país que los delitos económicos se encuentran entre los más gravosos que afectan la sociedad. ¿Cuál es el papel de la jurisprudencia, el sistema de fuentes del derecho penal económico y por qué en singular del derecho penal económico, cuál es esa peculiaridad? He venido a tener una preocupación en el mundo académico que es cuando se hace un proyecto de ley o cuando se hace un reglamento o cuando se analiza cualquier situación de justicia, a lo único que no le preguntan es a los jueces. Este evento forma parte de un ciclo de conferencias magistrales organizado por la firma de abogados Valerio Jiminyán Roa con motivo de su vigésimo aniversario. El dólar estadounidense aumentó este viernes a 58 pesos con 48 centavos la compra y se ubicó en 58 pesos con 71 centavos la venta según el Banco Central. El euro disminuyó y está en 61 pesos con 50 centavos la compra y en 67 pesos para la venta según Ban Reservas. En cuanto a las criptomonedas, Bitcoin subió con relación al jueves, está en 47 mil 107 dólares con 10 centavos. El Ethereum se encuentra en 2 mil 485 dólares con 97 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas cerró con un alza para ubicarse en 76 dólares con 60 centavos el barril. Para la próxima semana, las gasolinas y el GLP continuarán sin variación según informó Industria Comercio y Mipimes. La gasolina premium se venderá en 290 pesos con 10 centavos el galón, la regular a 272 pesos con 50 centavos. El gasoil regular continuará en 221 pesos con 60 centavos. El gasoil óptimo se venderá en 239 pesos con 10 centavos y el gas licuado de petróleo se mantendrá en 232 pesos con 60 centavos. Cuando los casos sospechosos de dengue ya llegan a la cifra récord de 3 mil 400 en lo que va de año, brigadas de salud recorrieron este viernes barrios de los Algarrizos para distribuir y destruir más bien posibles criaderos del mosquito que transmite la enfermedad. Rosalina Lora nos cuenta más. Al narrar que su nieto se contagió de dengue, la señora Carmen Ramírez, residente en el Distrito Municipal Pantoja, favoreció la jornada de eliminación del criadero del mosquito Aedes aegycti. Fue grave, pero por aquí en esa casa hubo dos con dengue. Los vecinos de Ramírez en este y otros barrios del municipio Los Algarrizos dicen que debido a la falta de agua potable se ven obligados a almacenarla en tanques y tinacos. Prevención porque así está uno pendiente a cualquier movimiento y si un niño tiene fiebre uno de una vez actúa, lo lleva al médico. Cuido bastante con el agua, aparte eso con los mosquitos, mi mosquitero todo el tiempo. El director del Área 8 de Salud explicó que las brigadas están visitando las localidades más vulnerables. Nosotros tenemos información solamente aquí de un caso que nos apareció como reporte, pero nosotros lo elegimos realmente de acuerdo a una encuesta entomológica que hacemos cada año por orden de nuestro ministro. En lo que va de año, Salud Pública notifica 2.816 casos sospechosos de dengue, mientras que algunos epidemiólogos advierten que este año la cifra podría superar los más de 25.000 registrados el año pasado. De acuerdo a Salud Pública, estos operativos continuarán desarrollándose de manera simultánea en otras localidades del país. La ONAMET informó que las temperaturas continuarán bastante frescas, gracias a Dios, y agradables sobre diferentes regiones del país, principalmente en zonas montañosas. Además, no descarta nebrinas durante las primeras horas de la mañana, en especial en algunas localidades montañosas. Gracias.